¿Cómo está? Joca Pes es un jugador activo de la Selección Colombia, visita nuestra tierra y en varias oportunidades como el mundialista Juan Guillermo Cuadrado. Debido a la amistad que tiene con Hamilton Martínez y el trabajo que se hace de promoción de jugadores de esta región, próximamente estará en Ocaña por segunda vez. Como ya sabes, Gabriel, estuviste ahí en todo el enfoque, en la llegada de Cuadrado hace dos años creo que fue. Realmente esta vez como amigo de él me nació, que ojalá todos los cocañeros me puedan acompañar, se está hablando el tema con el alcalde, con Samir, con Marlon Prince que es el director del INDER, sabe un poco sobre esto pero vamos a tener acercamiento más hacia él a medida que todo se vaya dando. La idea es que me nació y pues quiero hacerle un homenaje a él porque se lo merece. Sí, va a ser un partido amistoso con estos jóvenes de nuestra escuela y también estamos vinculando a unos amigos que también tuvieron la oportunidad de ser profesionales como yo en el fútbol. Como Gerson Córdoba, un jugador que pasó casi por todos los equipos de Colombia en la selección Colombia, como Freddy Nestrosa, que hoy jugó en el Getafe de España y en el Zaragoza. Hoy en día es jugador del Junior, como Ramón Córdoba que jugó en América de Cali, en Aguares muchos años y así sucesivamente otros que Cuadrado también puede traer. Por ahí estamos esperando a ver si Jerry Mina se vincula, si Cuadrado lo trae y otras sorpresitas más, esperemos a ver qué sucede. Pero en cuanto a lo que me decís que cuando es, estamos pronosticando para que sea en julio porque sabes que hay Copa América y vos sabes que el tiempo de él es muy difícil de contar con el tiempo de un jugador como lo es Cuadrado. Una vez se vaya concretando la nueva visita de Juan Guillermo Cuadrado en el mes de julio, Hamilton Martínez irá dando a conocer los pormenores del partido amistoso en el estadio Hermides Padilla.